Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romador Rosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Avengers en el día que continuamos, bueno para vosotros he grabado los primeros vídeos, pero si que he hecho un par de directos o tres, los cuales pues los tenéis por ahí en el canal y esta es la misión icónica de Hulk en el que voy a hacer un gameplay de Hulk, vale, voy a intentar aparte hablar un poquito del juego, opiniones, sensaciones, etc, lo cual pues en un principio estoy flipando, vale fui, aparte es que me tengo que callar la boca porque critiqué el juego, le metí bastante cañita al juego, vale, venga, ¿me subes aquí? No, no me quiero subir aquí, le di bastante cañita al juego y ahora me tengo que tragar mis palabras, cosa que incluso, bueno para que veáis que no hay problema en decir oye, la he cagado, vale, oh que guapo, la sensación al jugarlo es brutal, tiene fallos, tiene fallos, obvio es una beta, por cierto, si os veis un ruidito de fondo es que mi consola va a estallar, va a subirle ahí la temperatura de unas maneras que lo mismo estalla y lo mismo no llegáis a ver este vídeo, porque ya veis, vale, tiene fallitos, pero ya os digo que como son fallos que no son muy importantes, se pueden hasta perdonar, sobre todo dentro de una beta, el juego ya os digo que va de escándalo, es brutal, tiene un montón de contenido en la beta, yo creo que es una de las betas que más horas puedes dedicarla dentro de lo que es sin tener un PvP, vale, por decirlo así, porque si que tienes online, me cago en su prima, ¿quieres subir ahí, porrego? Muchas veces hay que saltar desde más lejos para llegar, mira, aquí si que lo hubiera hecho, vale, pillamos esto que son recursos, estos fragmentos son recursos, vale, para lo que es aumentar el equipo, lo que pasa es que veis, ya tengo bastante aumentado mi equipo base, no sé si esto lo puedo aumentar, mira, si esto lo podemos aumentar, mira, potencia máxima, ole, vale, de momento no me atrevo a sacar guías, más que nada, por la sencilla razón, de que pues tampoco controlo mucho el juego, y no quiero dar un consejo erróneo, vale, vale, utilizamos la super, esta, esto que me va a hacer una armadura para poder tanquear, y esto que me aumenta el daño, ¿dónde está? vale vale, ahí utilizamos esto también, brutal aparte, de todas estas misiones se pueden hacer cooperativo, bueno, esta en concreto no, porque es una misión icónica, vale, se supone que es una misión exclusiva de Hulk vale, hemos completado un desafío, ole, ole, ole madre mía, como reventamos ya con Hulk es ahora mismo el que el personaje más fuerza tiene eh, de los que tengo, vale, quiero subir un poco Iron Man, o sea, quiero jugar un poco con Iron Man para subirlo un poquito, que lo tengo, eh, muy blandito uff, ojo, 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 piojo vale, la salud, la salud arriba, arriba, la barra verde es la ira y la barra blanca es salud, ¿vale? por cierto, esto me parece que es equipo por lo tanto, apañamos el equipo porque si no me vale lo destruyo y ya está como es no me vale ¿veis? lo desmontamos ¿ves? y este no me vale y este tampoco me vale vale, por cierto, ¿qué me has dado? bueno, colecciones, eso es un poco un peñazo, a ver, está bien, ¿vale? está bien, pero es un poco pesado juego, ya os digo aquí no sé si me lo conseguiré que se me suba a 1080p, 60fps pero el juego se luce impresionante es un juego que es una maravilla verlo la sensación que tienes al jugarlo es eso, que tienes cuando yo siempre hablo de un juego de superhéroes siempre me gusta resaltar el hecho de que tú puedas sentir que tienes esos poderes a la hora de jugarlo, ¿vale? en este caso, sí no es como, por ejemplo me hicieron la pregunta ayer en un directo ¿qué prefiero? ¿este o el Marvel Ultimate Alliance 3? son juegos totalmente opuestos sí que no entran todos dentro de la temática Marvel pero este que tiene más profundidad me gustaría que Marvel Ultimate Alliance 3 pues fuera más como este y sobre todo a ver cómo desarrollan este juego porque tienes una posibilidad de crear aquí unos líos necesito a este para hacer el remate vale, aquí luego tengo que recoger un objeto que hay más o menos medio oculto ya os digo lo más importante creo que dentro de este juego será es la variedad de los personajes que lo que te hace es que te da una sensación de de que cada personaje pues eso tiene sus poderes únicos que es que es algo que se agradece muchísimo yo creo que si hubieran puesto más personajes se hubieran complicado la vida y lo mismo no les habría quedado tan 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 bien vale este abierto a ver si me acuerdo dónde estaban es que no sé por qué esta misión la tengo que repetir la verdad pero bueno yo lo hago este abierto dos aquí no era aquí no era dónde era dónde era me he perdido ya ese estaba abierto aquí 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 es es por aquí a ver si que el otro está aquí va no lo llega a hacer a tiempo dónde estaba a ver si los encuentro ahora otra vez hay que empezar desde el final hacia adelante o sea hacia atrás vale bueno venga vamos a hablar contigo ya que estás puesto pesada además una beta totalmente en español lo cual se agradece muchísimo bueno muchísimo que yo estaba cansado de de betas en inglés y se agradece mira aquí estaba no mierda lo ha activado lo ha activado lo ha activado me estoy liando ahora con el camino no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo a activar los cuatro vamos a intentarlo de todas maneras vale seguimos por aquí aquí estaba el siguiente y ahora ya es en la entrada la cual no es por aquí por aquí por aquí por aquí corre 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 activado ole pues mira que guay me van a dar un cofre extra aparte de un montón de recursos ole vale catalizador recurso vaya no me han dado recursos o sea no me ha dado equipo vale apañamos todo esto de aquí apañamos todo esto de aquí que os digo son recursos muy valiosos y nos vamos a la misión principal que seguro no es por aquí ya lo verás si porque esto es el ascensor muy bien Romeo muy buena muy buena espérate que ahora no vamos a llevar a la misión principal que me están poniendo un puntero enorme es por aquí es por aquí por aquí pim pam pum ya os digo me imagino que habrá misiones icónicas de de todos los superhéroes y eso me recuerda más al Marvel Marvel Héroes Marvel Héroes Omega no me estoy de lía la verdad es que además con la amplitud de movimientos que tiene no se te hace el juego repetitivo pues al ser un juego de de ir aporreando todo el rato es lo lo que verdaderamente más llama la atención ahí está el combo vamos a tirar aquí esto para que todos estos no me molesten quien me está pegando vale un poquito de salud sí que noto un poco vale que Hulk pese a ser Hulk es un poco demasiado blandito para mi gusto o sea no tenía que ser tan fácil bajarle la vida a Hulk aunque no lo tengas a nivel 800 y la madre de hecho es que me van a hacer tirar esto y todo esto lo que te hace es ves te hace esa aura protectora lo cual aparte de que pegas más fuerte activo la ira la ira ves la tenemos abajo la barra verde y lo que hace es que metamos panes como tortas vale opa opa que te pego a ti que no quiero pegarte a ti pero a ti sí vale por cierto y esto de aquí vale equipo azul perfecto ojo ojo Iron Man Iron Man se ha engorilado Iron Man se ha engorilado tiramos esto porque si no me revientan siempre que lo tengáis intentar usarlo el blindaje este porque va fino filipino vale aquí esta está roto perfectísimo hay veces por ejemplo las cápsulas de salud que no está bien enfocado la parte del juego para que le des por ejemplo con Iron Man romper una cápsula de salud cuesta cuesta vale rompemos esto vale vamos a poner un poquito de vida de hecho voy a tirar esto porque hay mucho pesado suelto ojo ojo se nos ha muerto la viuda negra bueno me imagino que vaya algún bot a ayudarla vale tú para tu casa tú para tu casa vale y listo vamos a curarnos aquí un poco con esta salud perfecto ojo estos son no estos no son recursos vale avanzamos ya mis primeras impresiones del juego son una caña el juego tienes una sensación al jugarlo que es que ala y esto ala por si os digo que es la primera vez que lo veo que no me había fijado en eso tiene ya os digo tiene el fallito ese de que por ejemplo con Iron Man por darle un chisme de salud ya veréis el gameplay con Iron Man se les va un poco de las manos es en plan es decir pero bueno me lo estás diciendo esto en serio aquí no habrá un cofre secreto tienes sigilo ¿vale? tienes porque por ejemplo por aquí para eliminar a los primer enemigos los puedes eliminar con sigilo pero vamos a ver yo soy Hulk ¿sabes? mi sigilo es ah vale espera vale la piedra de Hulk también a veces muchas veces se buguea y choca con una lamparita de mierda y dices tú pero bueno en serio me quieres decir que un pedrolo de este tamaño se me buguea ya no puede con una lamparita pero ya os digo a ver todo esto contando ¿vale? que es la fase beta la primera beta luego me imagino que esto lo pulirán porque vamos eso sí que si no lo pueden tener así ni de broma además están escuchando bastante a la gente por lo tanto yo tengo la confianza de que sí que lo hagan ¿vale? un segundo porque ahora se me ha bloqueado el gameplay a ver vamos continúa arranca arranca dale dale arranca pues ha quedado congelado vamos ahora 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 vale menos mal que esto va no va con tiempo si no vale abrimos la puerta hola aquí mira no sé por qué tengo que repetir esta misión la verdad es que ya la había hecho pero bueno muchas veces nos sale un enemigo así ¿vale? quiero que tengáis una cosa presente y muchas veces ese enemigo no es fundamental por lo tanto por ejemplo ahora mismo primero tirar esto la protección esto fuera como osas como osas vale hemos quitado la armadura a todos creo quiero vale han eliminado eso de ahí vamos elimínalo eliminado no no se ha eliminado vale para tu casa vale vale vámonos que pillamos primero hacemos la iniquilación de este y vamos a ver si pillamos aquí a esa luz perfecto recuperamos bastante esa luz mira aquí tenemos más porque la he recuperado pero me la han vuelto a quitar me cago en los robotitos estos vale para tu casa para tu casa y perfecto vamos a poner el equipo corriendo que aquí estaba viendo el equipo vale no sé si habrá más equipo no misión completada y ahora vais a ver más o menos lo que nos dan por haber completado la misión lo cual es tachán 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 bueno unos nanocitos pesados no está mal no está mal ojo y un estimulador azul también azulito a ver vale equipo las habilidades no las quiero subir vale porque quiero ponerme conseguir esta el triturador gama pero para si necesito este primero por lo tanto me toca esperar vale equipo guantes 18 ya ojito mira este se va al guay y este se va al guay ojito 14 no me valen para nada 19 muy bien como se me va un hulk nivel 18 necesito nivel 20 vale porque hay algunas misiones que son para nivel 20 de potencia vale porque tenemos este es el nivel del superhéroe el 9 y esta es la potencia vale no tiene que ver muchas veces una cosa con la otra pero bueno espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle a la derecha arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur perur